Bueno, muy contento de que hay una buena cantidad de gente participando y aparte porque es un hecho histórico, somos el primer municipio de la Argentina que va a modificar su carta orgánica a través del pueblo y no a través de los partidos políticos. Allí creo que este ejercicio de la democracia directa, al cual no estamos acostumbrados en el país, nosotros somos pioneros en Coña Carolla y creo que tiene que ser el puntapié para que también se extienda a todas las cuestiones de la vida nacional porque creo que hay muchos temas que tienen que estar en manos del pueblo decidiendo los temas trascendentes que hacen a su vida de cada comunidad. ¿Sorprende la cantidad de gente a esta hora? Bueno, siempre es un buen número, yo creo que la gente va a venir porque es un derecho y aparte porque tiene que ser una fiesta de la democracia, donde todos tengan la posibilidad de elegir libremente y de opinar sobre este tema tan importante para la historia de la ciudad. Hemos visto a los referentes de la oposición, bueno, votando, ¿no? Como un vecino más. Sí, por supuesto, estamos todos, así que, bueno, ya esperemos que sea una fiesta de la democracia y que el día acompañe. ¿Esperaban esta resolución de último minuto del Tribunal Superior? No, pero nosotros estábamos convencidos que tenemos la razón y que todas estas cuestiones legales, lo único que han intentado es que esto no se haga, pero lo más importante que esto se hace hoy y que, bueno, que la gente va a poder opinar libremente. ¿En dónde va a esperar el resultado? En la quinta de unos amigos, y va a estar en familia al mediodía en casa y, bueno, después ya veremos, a través de ustedes, los medios de prensa, van a ser los más rápidos de que van a dar las novedades. ¿Alguna cábala, alguna acción o hábito en estas elecciones? No, nada, nada. ¿Cómo que no? La campera azul la acompaña. Sí, pero esto es circunstancial. Aparte, no es un día feliz por el tema de la democracia, pero bueno, estamos un poco penados, yo en lo personal, por el fallecimiento del Dr. Miller, al cual yo tengo gran estima, y ahora voy a ir hasta el velatorio de él y después volveré a la venta acá. Bueno, usted dijo del Dr. Miller que fue su mentor político, ¿no? Fue la persona que me abrió las puertas de la política en el año 97. Así que sí, la verdad que para mí es una persona muy importante. Volviendo a la presentación judicial, digo, la cuestión de fondo no se ha resuelto, más allá de que se rechazo la cautela, digo, ¿qué esperan del TSJ en ese sentido? No, yo espero que haga la justicia y que los dirigentes respeten lo que hoy el pueblo decía. Sería muy triste que no se respetara la voluntad popular, ¿no? Todos estamos obligados, a partir de hoy, sea cual fuera el resultado, a respetar la voluntad popular. Si no, no habría democracia.